hola corredores desde road running review os invitamos a seguirnos en este tercer y último día de feria de running even aquí en austin donde os vamos a acabar de presentar todas las novedades para el próximo 2016 dentro del mundo de running nos acompañas pues vamos en el stand de salmín la novedad son estas zapatillas que se llaman miles unas zapatillas con buena amortiguación con un drop 4 y relativamente pesadas y básicamente para entrenar día tras día con la tecnología también aquí la tenéis 62 75 de salmín estas serían las miles en el stand de asics nos hemos encontrado con las siguientes novedades empezamos con las helming bus 18 una zapatilla de máxima amortiguación amortiguación para corredores neutros que está tanto en versión sin cortes como en versión con gore text aquí tenemos también en la gama amortiguación pero una zapatilla más ligera y más rápida latina fly aquí la podéis ver fijaos también de amortiguación pero como os digo algo más rápido y más ligera para gente con menor peso dentro también de la amortiguación la cumulus 18 y la tenéis zapatilla máxima amortiguación corredores neutros pero un poco una gama más baja que la nimbus en cuanto a control de pronación tendríamos dos modelos nuevos estás cayano 23 fijaos amortiguación pero con control de estabilidad y las nuevas gt 2000 en versión 4 también control de estabilidad amortiguación pero una gama algo más para entreno menos rápida y sobre todo más más diaria podríamos decir zapatillas rápidas ligeras para corredores rápidos y ligeritos la la gel nosa tri 11 aquí la tenéis nueva con este nuevo upper y ya la gama fucex fucex aquí tenéis la fucex light que sería estaríamos hablando de una zapatilla con esta tecnología la fucex fuce gel una zapatilla de con un precio mucho más moderado estas son las novedades del stand de asics en el stand de altra encontramos novedades también para este año para roa tenemos estas la story en 2.5 evolucionan nuevo upper y muy buena suspensión para entrenos diarios para una zapatilla más corredora para días en los que queremos algo más la impact 3.5 algo menos de peso y también con los cinco dedos y por último la nueva novedad la icu con el y fit aquí no tenemos esa zapatilla que tiene tecnología que nos dice cómo va la pisada en tiempo real mediante el reloj el stand de nike nos hemos encontrado con estas nuevas nike free run distance zapatillas que estarían un poquito más por encima de las de las free número 5 fijaos doble densidad de suela filón con con lunar y unas zapatillas para correr de manera ocasional muy ligeras con un drop de 4 milímetros en el stand de andel armor hemos encontrado dos novedades para el 2016 estas speed ford gemini 2 fijaos zapatillas muy amortiguadas para el correr diario podríamos decir para hacer kilómetros y kilómetros drop 8 y estas zapatillas las slingshot mucho más livianas mucho más rápidas para competición o para entrenos de calidad dos novedades para primavera 2016 bueno corredores amigos de roald running review esta ha sido la feria de the running event en el último día en el tercer día si no habéis visto los otros los otros vídeos deciros que hay tres días este es el último os dejo con la ciudad de austin aquí como estáis viendo y de mientras yo os invito a que nos sigáis en nuestras redes sociales y nuestro canal youtube además de nuestra página web road running review donde iremos colgando todas las novedades al detalle gracias amigos y hasta la próxima un saludo